El día de hoy, a petición de la defensa de los imputados, se realizó la audiencia para verificar una eventual revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre ambos imputados por el horrendo crimen del menor Emilio Jara. En dicha audiencia, el Ministerio Público se opuso tenazmente a la modificación de la medida cautelar en atención a la forma de comisión del ilícito, la indefensión en que se encontraba la víctima, el actuar de los imputados en la cual el Ministerio Público entiende que podrían concurrir a lo menos las agravantes de alevosía y ensañamiento, teniendo presentes además las penas que arriesgan los imputados en el evento de ser condenados. Esto es un presidio perpetuo simple a calificado, las penas más altas que establecen nuestra legislación penal. El Tribunal de Garantía hizo suyo los argumentos de la Fiscalía y mantuvo la prisión preventiva de ambos imputados por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad.